pues mira lo que es el radiante viene de aquí no viene de aquí y va con esta bala bueno le he sacado el cable el cable este que es el que con esto al tubo y lo he puesto aquí y para que tenga un salto de chip ahí para que tenga el salto de chip ahí y ahora pues en el otro en este que es el radiante y luego cojo este que es el negativo vamos el que viene de tierra y eso bueno mamá de que me embobó a veces que me embobó total que lo he conectado con el sartor de chip a este y se han multiplicado las fuerzas se han multiplicado porque porque lo tenía cogido este con la mano derecha y este con la mano izquierda y ahora nacían aquí los músculos como cuando tiene un siempre de esto de que te ponen los músculos algo así parecido y yo digo chá y no me fijabas a ver y yo digo pues lo voy a soltar pero pero lo he probado para ver si saldría más potencia y ostia se nota eh se nota porque es que te pega el salmo sur cuerpo y eso es por el salto de chip a ese ahhh vale mira, es que de cerca no me lo quiere grabar ahora es curioso, eh ahí está, mira es que me ha asustado, a ver además que es que este no calienta es que no calienta este aquí en el centro, aquí en la suiza esta ahí no calienta, mira entran los rayos a mi dedo también ahí tiene que estar uno de los sucos en una bobinita una bobina ahí en el radiante una bobina que haga un salto de chip en elcito, aquí en la suiza a maíz a maíz a maíz aquí en la a cave a ustedes a a a hola a a no quema este no quema ya ves que esto es una parte la segunda salaje que no es moco de pavo esas son partes sensibles de cerca se quema más mientras más largo sea menos calienta esa puntaza mi colega hostia agua hostia hostia no sale el rayo morado no quema el rayo morado no quema o sea cuando estás borracho no quema los rayos el rayo morado no quema cuando estás borracho los rayos no quema no te quema nada te cae y no te duele nada te hace inmortal borracho